El resultado más significativo de Granma en 2018 fue haber alcanzado la más baja tasa de mortalidad infantil de su historia con 2.8 por cada mil nacidos vivos. Otros programas como Oncología, Rehabilitación Integral, Estomatología y el Quirúrgico también mostraron avances pese a las limitaciones que devienen del bloqueo. Asimismo, el de donaciones de sangre se cumplió a más del 100% y la exportación de servicios de salud con 3.822 colaboradores en 56 países del ORBE. Los resultados fueron evaluados de positivos por la máxima autoridad partidista en Granma, quien a su vez instó a tener mayor control de los recursos en el nuevo periodo y velar por la ética médica en todo tiempo. Federico Hernández anunció en este balance que dentro del Plan de Inversiones de 2019 se aprobó finalmente el pediátrico de Bayamo y el Poli 1 de Manzanillo. Por su parte, el doctor Marco del Risco, del Ministerio de Salud Pública en Cuba, insistió en la necesidad de multiplicar los resultados para lograr mayor impacto de la salud. En esta ocasión fueron reconocidos los municipios Cautocristo, Campechuela y Bartolomé Mazó por cero mortalidad infantil en 2018. El Hospital Manzanillero Hermanos Cordobés, así como la doctora Mariela Vélez y el licenciado Leonardo Tapia, por ser los mejores cuadros del territorio. Reconocimiento especial se entregó a las doctoras Kenia González y Dani Álvarez, esta última con cinco años de buenos resultados, al frente del Hospital Luis Milanes de Bayamo. Catiusca León, en directo.